Audiovedabeis.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 17, Texto 41 Ataitanina sebetam, bubusuhu purushahakwasit, vicesatodharmasilo, rayalokapatirguruhum Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada Por lo tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo, especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas y los sannyasis, nunca deben ponerse en contacto con los cuatro principios y religiosos antedichos Significado Los brahmanas son los preceptores religiosos de todas las demás castas y los sannyasis son los maestros espirituales de todas las castas y órdenes de la sociedad Asimismo, ocurre con el rey y los líderes públicos, los cuales son responsables del bienestar material de toda la gente Los religiosos progresivos y aquellos que son seres humanos responsables o aquellos que no quieren malograr sus valiosas vidas humanas deben abstenerse de ponerse en contacto con cualquiera de los principios de la irreligiosidad, en especial la relación ilícita con mujeres Si un brahmana no es veraz, todas sus pretensiones como brahmana quedan de inmediato nulas y sin efecto Si un sannyasis se relaciona ilícitamente con mujeres, todas sus pretensiones como sannyasis se vuelven falsas al instante De igual modo, si el rey y el líder público se muestran orgullosos innecesariamente o están habituados a beber y fumar sin duda que quedan incapacitados para desempeñar actividades de bien público La veracidad es el principio básico de todas las religiones Los cuatro líderes de la sociedad humana, es decir, el sannyasi, el brahmana, el rey y el líder público deben ser puestos a prueba de un modo decisivo para conocer su carácter y aptitud Antes de que alguien se lo acepte como maestro material o espiritual de la sociedad debe ser puesto a prueba y juzgado según los antedichos criterios del carácter Esos líderes públicos pueden estar poco capacitados en término de las aptitudes académicas Pero lo primordialmente necesario es que estén libres de la contaminación de las cuatro cosas que incapacitan a saber, los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales